¡Dialga! WTF, vamos a ver si puedo con él. ¡No puedo cambiar el caballito! ¡Qué trampanita! Muy buenos a todos, ¿qué tal estáis? ¡Bienvenidos un día más al canal! Yo soy Chugetfénix y bienvenidos al capítulo 78 de Pokémon Gear Gold Random Lock Extremo. Bien, tenemos hoy con nosotros el capítulo en el que estamos, creo que, en Ciudad Plateada. Si no me equivoco, ¿vale? Vamos a salir a ver si es verdad. Eso es. Y vamos a ir de camino, no sé si ir un poquito al Montemont, a ver qué es lo que me puede ocurrir allí, para ver si puede haber algún combate que me pueda subir de nivel. Porque recordemos que el Level Cap ahora, porque claro, ahora las medallas que nos quedan son la de Ciudad Esla Canela y Ciudad Verde. Entonces, del gimnasio de Isla Canela tenemos, os lo voy a decir ahora mismo, es el de Blaine, que es nivel 59, ¿no? Y el Gimnasio Verde, que es el nivel de... os lo diré... Uy, ahora no sé dónde está. A ver, que lo mire... Nivel 60, vale. Pues... A ver qué es lo que podemos hacer ahí, para poder seguir, subir de nivel, porque tenemos... Con 14 vidas, 6 medallas, 6 Pokés, Pinz Caballito, con gafas especiales, tenemos la habilidad... Pulso Umbrío y Hoja Pirata. Tenemos a Pinzitas, con... Habilidad Trondolente, Repartir y Experiencia, con... Un Pokémon de tipo normal, Ataque Surf, Golpe Umbrío, Val Venenoso y Puera Baza. Este Pokémon se especializa en Pokémon de tipo Psíquico... Perdón, tipo Psíquico no, de tipo Físico. Te lo he dicho mal, pero... Este Pokémon de Caballito es de tipo especial. Luego tenemos a Brujo, que se especializa en tipo Físico, con habilidad Sequía. El sol sale si el Pokémon entra en combate. El Pokémon tiene un objeto que es Agua Mística, con... Este Pokémon de tipo Agua, con Picoteo, Rayo Bupuja... O sea, perdón, Rayo Confuso, perdón... Cabezazo y Deseo, ¿vale? Luego tenemos a Sider, con... El Absorción Eléctrica, Recupera los Pésicos, Recupera ataques eléctricos. El objeto es Pañuelo de Seda, ¿vale? El Pokémon es de tipo Siniestro Dragón. Y los ataques son Tóxico, Avalancha, Residuos y Barrera. Luego tenemos a Kangaskhan, con... Bueno, a Monster, con habilidad Enjambre. Potencia, los ataques, el tipo de bicho en un apuro. Objeto, Tabla, Pradar. Planta, Corte o Vacío, Arraigo, Roque y Golpe Cabeza. Y eso, de tipo Planta, ¿vale? Se especializa en movimientos físicos. Igual que Sider, ¿vale? Y luego tenemos a Bunny, que también es físico. Y tenemos... Habría Zoquete, que el Pokémon no puede usar ningún objeto. Creo que es el Poseedor. O... O eso, creo. Porque el objeto a veces utiliza la garra rápida, con lo cual yo creo que puede ser el rival. No estoy muy seguro. Eh... Golpe Roca, Triatake, Bombayman y Anonación. Y el Pokémon de tipo Picho. Bueno. Con todo esto y un picocho, vamos a intentar subir todos los Pokés al nivel 60. O lo más cercano que se pueda. Vale. Tenemos a Caballito, Pincitas, Brujo... Ok. Vale. Vamos a intentar subir al Brujo al nivel 50 y 58. Vale. No, 58. 58 estaba bien. Al nivel 58 era, ¿no? Más o menos. Porque luego, sin tener un apuro, tenemos que subir al nivel 59. Entonces, bueno. Caballito está bien. Pincitas. Vamos allá. Y repartir experiencia a Pincitas, ¿no? Sí, 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 señor. Ok. Ah. Se me olvidaba deciros que también tengo... Eh... Un restauro a todo, ¿vale? Tengo un caramelo raro y ningún revivir. Porque ya lo utilizamos en la vez pasada de los otros vídeos. Para aumentar vidas. Lo que sí tengo los 15 revivires son por las cenizas sagradas. Y si nos enfrentamos otra vez a la revancha de la liga Pokémon. Y si nos enfrentamos a rojo. Pero por lo demás, no se puede utilizar estos revivires. Simplemente eso, por si necesitamos en un apuro, ¿vale? Y... Eh... Bueno... A algún apuro me refiero. No simplemente la liga Pokémon y rojo. Puede ser cualquier gimnasio o cualquier cosa. Pero... Si yo lo necesito de verdad en un apuro y no puedo salir de ahí o sea con otro Poké. Y lo necesito. Tenemos que usar revivir para salir de ese apuro. Y descontarme la liga como si fuese un Poké revivido. ¿Ok? Bien. El caramelo raro, bueno, lo tenemos que subir cuando haga falta de verdad. Vamos a ir al Montemune a ver qué me espera allí. Vale. Tenemos aquí... ¿No te parece mala educación los chocantes pantalones cortos? Pero si soy que soy un hombre. Vamos allá. Vamos allá. Esta pulso un río... Y destruye a Barthe. Es loco. Yo siempre utilizo los ataques máximos porque es lo que puedo hacer, porque si no, no utiliciera el máximo daño. Pero si no, tendría que cambiar si en algún momento no es muy eficaz para los bolletos. La estrategia es ambigua, ¿no? Y ahora yo soy un hombre con patrónes cortos que ha perdido. Bien. Vale, doble... doble batalla. Vaya, vaya, sé que con ganas de combatir, tan joven y con tanto valor. Vaya, aunque te apetece librar un combate, ¿eh? ¿Por qué no? ¡Vamos allá! Con este pedazo de combate. Tuopete y Bat. Le piqué clio. Aquí... Y... Mirasurth también acepta pinzitas, tío. ¡Oh, my God! ¡Vamos allá! Pulso Umbrío. ¡Lo va a reventar! ¡Lo va a reventar! ¡Lo va a reventar! ¡Okey, McKay! ¡Perfecto! ¡Ahí está! Desaparece. Represión metal. Seguimos con Pulso Umbrío. Vamos a ver si lo destruye de un solo golpe. ¡No! ¡Pero golpe Umbrío está ahí para arrebatar la cadena de caballito! ¡Y ahí está! ¡Qué creo fuerte combate! Está claro que no era un farol. Eres tan fuerte como parecías. Tu futuro es prometedor, ¿no crees? ¿En qué tipo de entrenador te convertirás? Tengo curiosidad. Yo también. Yo creo que el entrenador lo convertimos en un entrenador bueno, ¿no? No sé qué hacer. Yo tampoco. Vamos a ver qué puedo hacer en este combate. ¡Light School! Bueno, después del momento vamos a empezar con un Pulso Umbrío. Que no es muy eficaz. Pero le quita media vida. Así que vamos a seguir con Pulso Umbrío. Aunque no es muy eficaz que hace mucho daño. Y acabado. ¡Tierro! WTF. Vamos a ver si puedo con el Pulso Umbrío. No es muy eficaz. No es muy eficaz. Disparo de lodo. ¡Hostia! Y la velocidad baja. No ataque nada más. Puedo. Eh... Llamarada. Disparo de lodo. Ok. Tengo que cambiar después, ¿eh? No, no. Eh... Pues es el siguiente vídeo. Pues es el segundo vídeo. Este no es el segundo vídeo. Vale. ¡Ehhhh! ¡Bolsa? No. ¡No puedo cambiar, caballito! ¡Qué trampanita! ¿Qué hago? ¿Uso restaura todo? ¡Hostia, que me va a cambiar a un Poké! ¡Hostia, que me va a derrotar un Poké! A ver, siempre y cuando lo pueda revivir, ¿vale? Más adelante. Caballito ha sido un gran Poké. Así que siempre y cuando puedo revivirlo, pero claro, la vida la pierdo igualmente. Vale, vamos a intentar. Vamos a por todas. ¿Un Sur, por ejemplo? ¿Me lo aguantas o no me lo aguantas? Vale, no me lo aguantas. ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! Vale, tres heridas. Y... Buena gaza. Vale, bien. Sabía que perdería. Ok, tenemos que ir al centro Pokémon para quitar al señor Caballito. Y bueno, lo siento por él. Pero voy a poner al otro Poké. La otra parte de Bunny. ¿Os acordáis del Poké el otro? O sea... Que lo puse de manera temporal. ¿Puedo ponerlo en el otro? ¿Puedo ponerlo en el otro? ¿Puedo ponerlo en el otro? Bueno, esta es la caja de la caja de la caja del Anakin. A la caja de la caja de la caja de la caja del Anakin. ¿Puedo ponerlos en el otro? ¿Puedo ponerlos en el otro? Vale. ¿Este tengo que ignorarlo? No puedo ponerlo en el otro. Y la caja 1. Vamos a cambiar... Jeans o Season. ¿Cuál era mejor? Bueno, pero funciona muy bien. Uno de los dos de la jaqueta, parece bien. Comprisa como el Fonoma. Se reen un ataque especial y luego deseo oculto. Porque, claro, fuña nociva es físico, y físico no tiene haberas nada. Se viene Jinx, así que bueno, vamos a quitar aquí el caballito, mala suerte para él. Más adelante, si es posible, o sea, si vemos que tal, o sea, si es comprensible, si es un poquito así, plan, que viene bien, tal, podemos cambiarlo, ¿no? Y revivir a este, pero claro, si revivo a este, la vida no la recupero, simplemente gasto el revivir, que tal, de los cincelos sagrados, me toco y ya está. Pero bueno. Trece vidas, ponemos a Jinx, vamos a poner las gafas estas especiales aquí, a ver, mover objetos, ah, mira, tiene este, una miel en la bolsa, y la gafa de los muertos, aquí está, yo se lo voy a poner aquí, las gafas especiales, haremos unнего de 6, en apartamento 1,000 xD 2.000 xD 4.000 xD 4.000 xD 0.000 xD este es el factor de puras cuales le falta el día de la gafas, la pavos constante tal y que allá o el día de los muertos fuera también el día de la gafas volv forgetting la kmxD, Bueno, prefiero que el repartido de experiencia se lo lleve Warrior o Bunny, que más o menos vaya. persona que va a dar un amor de villano? ¿Vamos a hacer ese nombre? Sí, eso es lo que es ahora. ¡No? No. Bueno, no, no. Tengo nada de regla de raro con esta espada especial. Asi que estoy viendo en esa espada especial. Tengo algo de papel especial de algo físico. Algo físico, tío. No, volador, no. Pensaba que era para esto quitar. Pensaba que era algo de... Nada, voy a ponerle garra rápida. Pensaba que era algo de... De perforar, de momentos críticos y cosas así. Vale, pues entonces... Ponemos este para un nivel más. Ponemos a un guaridor aquí. ¿Cuál era? El del repartir experiencia. Este español de seda. Ah, vale, Bani. Vamos a Bani. Vale. Pues por ahora, ese va a ser el team de momento. De momento. Así que bueno, 13 idas. Caballito se ha ido a tomar por cuar. Dialga nos la ha jugado pero bien. Tenía trampa arena. Una sorpresa, la verdad. No me la esperaba. Puedo correr como el viento. No me la empezó. Juegos. Hay kunbrío. Falldas. Dayos. Hay un gran batalla. China que se ataca. En el HITMOLE. Soy destruito. Te vean con 1 o 5ców. Y me plantean ellos. Tres y dos cinco, ¿eh? What the fuck? Vale, 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 vale. Se le ha cargado, se le ha cargado. Menos mal, chaval. Menos mal. Nada, nada, nada. Cambiar. Directo, en el tirón. What the fuck? Que ha hecho palita mape, tío, ¿eh? No, solo he tenido margen. Rompemoldes. Vale, ULTRA POÑO. ¿Y LA PUNTIO? ¿JERRE DIPIALO? ¿Y quédate? ¿Y FALLE ME GOLPE ROKA? ¿Lo tengo que golpear? Ah, es que creo que... Vale, perfecto, he perdido, vale. Voy al centro Pokémon, necesito recuperar a Pinzitas, porque es el único Pokémon que voy a poder subir a nivel 58, de los 3 que voy a subir, porque Caballito se ha ido a tomar por QA, así que bueno, lo necesito ahora mismo, madre mía, tremenda paliza, o sea, si hubiese tenido 5 Pokés, perdí otra vida, eso todo el mundo lo sabe, estamos de acuerdo, menos mal que no ha tenido 6 Pokés, perdón, digo 5 Pokés porque aparte de eso son otros 5 que hacen, la paliza consta de que todos los Pokés hacen un golpe, entonces claro, os imagináis, 5 golpes en vez de 2, lo entendéis, ¿no?, y iba por la mitad y le quedaban 3 golpes, y menos mal que los 3 golpes no estaban, perdón, estarán verdísimos, o sea que, la paliza es, vamos, oh my god, ah, también estoy a un día, estupendo. también es hace un día estupendo, dice, es Lugma, vale, pinzitas, vamos allá, pota vacío, vale, es pocacica, pero le ha reventado, así que me parece bien, escantan, Seguimos. Golpe en frío. Tiene carga rápida, así que WTF para adentro. ¡No! 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 ¡Quero cuidado! ¡Qué buena baja! Hoy hace un 10 plenido, pero yo hay mi corazón. Bueno, pues si yo veo en tu corazón es porque estás deprimido. Puede ser. ¡Primer Pokemon de ruta que es un...! ¡Anda, mira! ¡El Elite After! Oye, ¿por qué está al nivel 5, tío? No quiere que lo atrape, ¿verdad? ¡Gas Venenoso! Pues va a perder vida en cada turno. No puedo atacar, porque si no lo mataría. ¡Pedrada! Vale, vale, vale. Un PS, dos PS, tres PS y ya está. ¡Uy, mira cómo está! Va de bolsa, Pokeballs... Ultra Ball. Tengo 100 Ultra Balls, así que ni problem- Y se desespera y se salve la Pokémon. Un PS, dos PS, tres PS, sigue perdiendo vida. El tiempo está cortado al límite, así que dile, vamos, entra si no vas a querer destruirte. Y sale otra vez. Una PS, dos PS, ni con el crítico me quita dos o tres PS. Y sale de la Pokémon de una vez. Tiro rápido, falla, vuelve a restarle los PS. Vaya, por Dios. Llevan dos veces que hace tres y me trolea. Primer PS, segundo PS, tercer PS. Llevan dos veces. 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 Quiero que la Pokémon se muere en esta vez. Lili ha atrapado, se va a llamar Medusa. Me parece que había un objeto oculto. ¡Flecha blanca! ¿Eso qué es? ¡Hanoflauta! A un min... ¡Puya, piloteado! Yo también tengo las probabilidades de encontrarte con Pokémon salvajes. Yo lo que quiero es que no me toquen. Cuando me encuentro con un Pokémon de ruta, yo no quiero más. ¡No está bueno! Cuando la mochila me molesta mucho, me la quito de la espalda y descanso librando algún combate. ¡Luzio! 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 Luzio... ¡Luzio! ¿Quién vale la pena? ¡No! Pero no. ¡Solvete! ¡Estamos de la entrada! ¡No hablo de los cuente! ¡Solo! ¡Firaz y la luz así es tu! ¡Mamá! ¡Ayúdate! ¡Todo bien! ¡Ya tengo ganas de irte! ¡Nosotras, tiras! ¿Nos vemos? Solo hubo un sitio. Se le dijo goles al uno. El segundo. ¡Listo! ¡Triendo! ¡Triendo! El entor. Ahora le hablamos bastante, vamos por... De���akari, como que vamos hacia medio. Vamos, dame la pierna mira. Deja que es el Sacs decientemente. P'll be waiting. Ponga nada, por diapositivo,operante... ¡Tanta de caos! Ahora está compuso. WTF, ha fallado ataque. ¡Noooo! ¡Aguántate, porfa! Bien, bien, bien. Ya está confuso. ¡Hasta luego, cara huevo! Creo que me he alegrado demasiado pronto. A ver, hay más, tío. Tengo que ir al centro Pokémon. ¡Rapidísimo! Más rapidi... no. Más deprisa que rápidamente. No tardo nada. ¿Cuánto ha tardado? Contad. 10 segundos. 15 segundos a llegar. Ya está. Ya está. ¡Más! 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 ¡Más ett! Vale, ahora una baza... No la ha matado, ¿eh? Otro Skudupi... No hay nada, no hay nada... No hay nada, no hay nada... No hay nada... Opeón... No hay nada... No hay nada... Usa la carga rápida... ...y la sumeritiza. ¡Satu! ¡Oh! 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 Más pesta la cara rápida... ...la buena baza... ...Satu! Con descuento Con mi carro rápida Uso golpeo en brío Y pego Vale, Pincita nivel 58 Nada mal, nada mal Vale, ahora tengo que quitar a Pincitas de aquí Ya tengo tres Pokés a nivel 58 Vamos a poner a Sider Y... Vamos a cambiar Para su experiencia a este Y a este le vamos a dar Por ejemplo Una garra rápida No, no sé qué darle, tío No sé qué darle Eso es para agua Eso es para planta Eso es para lento Lo otro es para la velocidad Esto es para psíquico ¿Colmillón agudo? Mira, le puede hacer un trote, le va a estar muy mal. Vaya amor. ¿Qué? ¿No es lo típico que dice la gente al encontrarse por la montaña? No lo sé, la verdad, es que un montañero... ¡Un Chansey, eh! Vamos allá. Dale un ataque con el perroca. ¡Ahí está! 1200 de experiencia. Wario 1200 va a utilizar el Ectabus. Aunque haya perdido, paz y amor. Saludar con una sonrisa mayor al completo desconocido. Ese es uno de los mayores placeres de la montaña. ¡Jajaja! Montemun. Y mira, el monte se encuentra en la plaza del Montemun. Sube y echa un vistazo. ¡Pero! Más por favor, la gente se encuentra en el barrio con la montaña. ¡Aquí va! ¡Lamper! ¡Pare! ¡Voy perroca! ¡Picadura! ¡Cirapari! ¡Oh! Ha fallado. Picadura. ¡Picadura! 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 ¡No puedo! No puedo si. No puedo si. ¡No puedo solucionar esto! ¡Aquí la sabiduría! ¡Aquí la sabiduría! ¡ uzk! ¡Lo quiero que ni las traigo! ¡No puedo suerte! Al para que la sabiduría, eso es lo mejor. Vale, a ver si veo un objeto junto aquí... ¡Nada! En esta botella encontrarás muchos entradores y además puede aparecer todo en 3 de Pokémon. Será mejor que cures a tu equipo Pokémon, aunque guardes tu progreso. Cuando yo subí a la montaña hace muchos años este edificio no estaba aquí. Hay que ver cuántas cosas un Twitch le inventan en este punto. Ah bueno, sí, eso es cierto, porque... A ver, guardamos aquí la partida. Es cierto, porque claro, cuando era la época de oro, plata y cristal, en el 1998, creo que recordar, pues resulta que aquí no había centro Pokémon. Simplemente estaba el monte de monte, la pasaba y punto. Pero luego, en cargo del Show Silver, sí pusieron el centro Pokémon. Al igual que en oro, perdón, en rojo, azul y amarillo. Al igual que en rojo en fuego, verde hoja. Y bueno, creo que el Let's go Pikachu puede ser también. En fin, no me enrollo más. Hemos perdido un Pokémon, Caballito. Hemos perdido una vida. Ya son K13. Nos vemos en el siguiente episodio. Hemos llegado al monte Moon, así que espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos en gratis. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.